Hey muy buenas a todos, aquí Megamer comentando y bueno chicos en esta ocasión les traigo la introducción a la serie que les dije que iba a hacer en el anterior video de ayer Y bueno chicos, vamos a poner esto primero, esperad un momentito, esperad un momentito Esto, esto si estaba bien, no lo que era, esto, esto, esperad un momentito, esperad un momentito y ahí esta Y bueno chicos, básicamente les dije que iba a hacer una serie de tierras lejanas La idea la saqué yo de un youtuber llamado MRpagoru, su canal lo dejaré en la descripción tal vez, yo que sé Pero bueno, quien no lo conozca puede buscarlo, MRpagoru Y bueno, él sacó la idea de otro youtuber que no sé cuál sea su nombre Esta serie va a ser larguísima ya se los digo Pero lo entretenido de esta serie es que ustedes me vayan dejando en los comentarios ¿Cómo se llama? Cosas para ir comentando mientras hago estos videos Por ejemplo, algún tema del que hablar y pues en ese video hablaré de específico tema Esta serie se propone en llegar a Farlands en Minecraft 1.7.3 Que según él son las verdaderas Farlands Porque en la 1.8 hicieron un cambio que no sé qué, bla 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 Cosas así, cosas raras Bueno chicos, básicamente ¿Dónde está el sol? Sol, solecito, ya sale la mañana Bueno chicos, simplemente lo que tendría que hacer es recorriendo derecho Que cuando amanezca el sol esté allá Y que cuando amanezca el sol esté allá Y bueno, como su idea es buena por si llego a regresar algún día Ay, la vaca 1979 Pues básicamente vamos a quitarnos el F3 Y ya sé dónde tiene que estar el sol Y vamos a dejar unos cuantos cartelitos como él lo hizo Yo no le voy a poner guía si no le voy a poner Niga, niga Moy estuvo aquí, más bien Eh, no se agacha, en serio A ver, espérenme ¿Qué? ¿Qué? Espérense, 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 espérense Andalera con este Listo Iba a correr, lol Bueno chicos, básicamente Le voy a subir un poquito de volumen por si me hago daño Para que recuerden a Steve Que cuando se hacía daño hacía O algo así Quiero una cuanta maderita para poder ir ya caminando a infinito y más allá Mínimo con un stack Catorce No, digo trece Catorce Quince Y... Dieciséis Si alguien quiere jugar esta versión Pues simplemente que me lo diga en los comentarios Porque yo batallé un poquillo para encontrarla Ya que... Ay, Dios mío Aquí no se hace como en el otro Lol Espera un momentito Que aquí... Ahí está Es que así no me gusta la de esta Ahora vamos a... Bueno, al menos sirve el shift Vamos a usar una mesa de crafteo Vamos a hacernos un pico Así, 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 así Uno, dos, tres Así Unos carteles para irlos dejando Así, 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 así Así, así Aquí nomás te dan un cartel, eh Crafteo de mierda Y una espadita Y ya básicamente sería todo de momento Y bueno Empezamos Lo iba a dejar en cero cero Pero estoy muy lejos Así que Muy Uy Está en mayúsculas, espérame Muy Estuvo Aquí Día Uno Y una vez hecho esto Nos llevamos nuestra mesa de crafteo Y pues nos la... Nada más La voy a dejar por aquí Igual que Pablo Lol Eh... Ahí Bueno, no se puede Así que... Pues no la dejaré Simplemente iré derecho Acordarme que la coordenada es Menos 85 Y bueno Me grabó una... Digo, tomé una fotografía Así que vamos para allá De momento no tengo nada que comentar Así que me haré la idiota A los 10 minutos Ya saben En los comentarios Quiero algún tema Para poder hablar de algo Porque ahorita No puedo hablar de nada Simplemente Bueno El objetivo de hoy Simplemente es pasar un día Así que Bueno Ya estamos a mediodía Comida por si me caigo Esperan un momentito Que mi computadora se apaga La tengo en ahorro de energía Lol Cerdito Eh... No me diste nada Eres un hijo de fruta Tú si me diste No si me diste Y... Oh Aquí nos saquean las cosas estas Eh Bueno Ya que Si tú tienes muchas ganas De reír Pues sí Si tú tienes muchas ganas De reír Pues sí Y... ¿Qué podría decirles De momento? Pues podremos a ir comentando cosas de la versión, si no si no les aburre a ver hay una shit, sabían que las ovejas en esta versión si las pelas no, o sea no las puedes pelar, simplemente les das un golpecito, eh ay baboso, esa era la 1.3 es que ahorita estaba jugando en la beta 1.3 ya que no encontraba esta, pero yo fuerzas quería esta, así que me la acabé descargando por fuerza bueno chicos, vamos a mitad de día si tú tienes muchas ganas de reír por cierto, al ponerle podremos buscar hierro a ver si tú tienes muchas ganas de reír si es así, si tú tienes muchas ganas de reír si es así, si tienes imaginación, ni una curiosidad eh, aquí no hay ni una madre lelele ay, aquí tampoco hay experiencia se me olvidaba se me olvidaba ah, por cierto, estará el brillo al máximo es más, ni siquiera hay brillo LOL LOL ahí, no bueno, podríamos poner música al 50 por si se ofrece básicamente si tú tienes muchas ganas de reír si es así, si tú tienes muchas ganas de reír Y es así Pues dame imaginación Y yo te daré curiosidad Tú me das imaginación Y yo te doy curiosidad ¿Saben dónde es Farlands? Para la cama ¿Saben dónde es Farlands? En la coordenada 30 millones de bloques Llevo 303 Así que esto va a ser un largo camino Pero bueno Ya saben Esta serie les dije que iba a ser para Poco más de 2 años Si se puede 3 Los que me tomen Cabarlas rayos Incluso puede que Minecraft Deje de ser popular Cuando la caben LOL Aunque bueno Lo dudo Pero me Si me dan la ocasión Y la curiosidad No te dejes con las ganas De cagar ¿Eh? Sorry por eso Se me salió lo Llelel Oh la ovejita Y bueno chicos Yo creo que ya me lo van a anochecer Por cierto Una cosa a destacar De la Bueno De la anochecer De esta versión de Minecraft Es que Va en capas No es como Minecraft 1.7 O 1.6 Que va Disminuyendo De una En una proporción Que ni siquiera se alcanza a ver O sea Aquí va anocheciendo Pero se dan los cambios Brusquísimos Ahorita lo van a ver Cuando sea de noche LOL Por cierto ¿Podría agarrar algo de piedra? Por si las dudas Digo Por si se ocupa un horno Una espada Un pico O que se yo Tengo 11 Ya con eso me basta Ahora si Sigamos el trayecto Ay ojalá se pudiera correr Así disminuiría la serie A la mitad del tiempo Literalmente Porque vas dos veces más rápido Supongo Pipiri pipiri Oye estos arbolitos Que manosh Si se dan la ocasión Y la oportunidad No te quedes con las ganas De morder Si se dan la ocasión Y la oportunidad No te quedes con las ganas De morder Si no estoy mal Un ciclo de día y noche De Minecraft Dura 20 minutos Así que básicamente Lo que va a durar el video 20 minutos Los pollos aquí Solo sueltan plumas ¿No? Si no estoy mal ¡Puey pollo de mierda! Ven aquí Sí, solo plumas Hola pollo Era una pollaza Y bueno chicos Nuestro primer obstáculo Marimar Au Lo bueno es que tengo esto Ahí, ahí, ahí Aquí ya hay barcos Por favor dime que hay barcos Sí, ya hay barcos Y bueno Esto me lo llevo ¿En serio? Solo está poquito Bueno Barquito para mí Y vámonos ¿En serio? Aquí no lo diriges Con wasp De hecho Ah no, sí Pero también Nada donde volteas Como ven Soy yo Los barcos aquí Son más lentos Hay unos calabazos En el desierto Pero que aleatoriedad Es esta Dios mío Minecraft Cada día me morguen Las más Hay unos cuantos Pijas No ¿En serio? ¿Aquí se rompen? Lol Eh, qué triste Bueno, lo que sea Oh, la vaca Te iba a matar Pero no me das chuleta Así que jódete Como ven Ya se va a hacer de noche Van a ver los cambios Brusquísimos Que da el juego Pero bruscos Brutos O sea Lo que es un ciclo De noche normal En cualquier videojuego Claro En Minecraft Eran ¿Dó? ¿Lol? Por aquí pasó un wither O Los alienígenas De aliens Here In Uy Ah, yo pensé que era hierro Como ven la gravilla Todavía tenía la textura vieja Y es una caca Parece Ah, yo cuando conocí Minecraft La textura era así Pero en Xbox 360 Están por aquí Bueno chicos Probablemente Esta serie de momento No hace divertida Pero es divertida Cuando tengo algo que decir Porque en este momento No hay en Como es entre ¿Ven? ¿Vieron ese cambio brusquísimo? Eso es a lo que me refiero Son bruscos Pero a lo bruto Miren Ahorita que cambio otra capa Van a ver como cambien ¿Ven? ¿Ven cómo está cambiado? ¿No? ¿No? ¿Cómo lo hago? ¿Lol? Eh Espérenme un momentito Que su música está muy alta Como ven Va dando cambios Pero bruscos Bruscos Miren Ahí va Cuando baja otra capa Incluso se me laguea ¿Lol? ¿Bien? ¿Ven? Ahí se ve como oscurece un poquito Un poquito No Es mucho ¿Lol? Por cierto En qué coordenadas Vamos Avanzamos mil bloques Pues no está mal La verdad Y bueno Creo que este era el último No Todavía falta un cambio más de noche Ahorita lo van a ver Como ven Ahí está uno Y falta otro Cuando se meta el 100% del sol Y bueno Básicamente Yo que me hago una Una camita Para poder dormir Bajo tierra Bajo tierra Ahí Como saben En esta versión Si no duermes Con puertas O duermes algo desprotegido Los zombies te despiertan Es algo épico La verdad A ver Por ahí Bueno chicos Lo siento si no ven nada De hecho Ahorita que tengo palitos Puedo hacer unas cuantas antorchas Para muy Uh Y hierro Si Ya sé que no se puede Pues bueno Vamos haciendo la cama Y bueno chicos Dejaremos el episodio por aquí Eh Eh Así 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 Una Dos Tres Y ahí estamos Y bueno chicos Eh Creo que me voy a hacer un golpetazo Cuando despierte No Ahí estamos En serio No desperté No dormí Digo ¿Por qué no puedo dormir? Lol Ahí estamos Ahora si A que duermo En serio Aún no Ay Dios mío Venga el zombie Venga el zombie Oh dios mío Oh dios mío Uy Y ahora si chicos Vamos a ver si ya puedo dormir Porque el señor zombie No quiere que No duerma Ahí está Ahora si Que duermo Que duermo Que duermo Si Y si chicos Ya he dormido Bueno Espero que les haya gustado Si me oigan ver Aquí me despido Y hasta la próxima Uy Ya saben Comentarios para comentar Wooo Oh dios mío No 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 No